Hoy tenemos el placer y el gusto de estar con Lucas Di Grassi, ex piloto de Fórmula 1, campeón de Fórmula E y definitivamente un visionario en esta categoría ya que está en ella desde el principio. Además de todo eso, es un empresario ambientalista. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y por tener la diferencia de estar con nosotros. Carolina, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por esta entrevista. Lucas, te dedicaste en tu carrera principalmente a competir en automóviles que quemaban combustible fósil. ¿Por qué hubo un cambio? ¿Qué fue lo que te llevó a preocuparte más del medio ambiente? Sí, cuando yo comencé la carrera estaba en go-kart, como cualquier otro chico. Para mí, el mío sueño era llegar en Fórmula 1 por causa principalmente de Ayrton Senna, que ha estado el ídolo más grande de Brasil de todo el tiempo, en mi opinión. Después que llegué a Fórmula 1, el mundo ha estado en 2010, en 2011, 2012, el mundo comenzó a cambiar. Empresas como Tesla se iniciaron. Para nosotros, yo estaba con Audi, y en Audi comenzaba a hablar mucho de coches híbridos, utilizar tecnologías híbridas en las carreras. En Fórmula 1 andó para híbridos. También en Le Mans andó para motores de combustión, más el motor eléctrico, un carro híbrido. Y la secuencia natural de la tecnología era andar eléctrico. Yo no escolhí andar eléctrico por la sustentabilidad. Yo vi que el futuro del planeta precisaba cambiar, precisamos avanzar la tecnología. La acogida de alto siempre ha estado con esta propuesta de avanzar las tecnologías. Y la tecnología correcta para avanzar en el momento es la tecnología eléctrica. Y por eso ayudé a crear la Fórmula E, la Roborace, ahora con Xtreme E, un poco de scooter racing. Ya nos mencionabas recién, la Roborace, donde el auto es autónomo. Y no solo eso, sino que no hay ninguna participación humana. No hay un piloto detrás con un control, al menos dirigiendo este automóvil. ¿Tú podría pensar que el resto de los pilotos te va a odiar? Sí, la Roborace tiene otra dirección. Es increíble pensar que estamos en 2020 y un millón de personas mueren al año en accidentes de tránsito. En Brasil son 45 mil al año. Metad de lo que tenemos en corona. Todos los años, por los últimos 20 años, o era hasta más en el pasado. La Roborace va a trabajar mucho para conseguir la tecnología de usar soluciones de AI, soluciones de computer-based algorithms, para mejorar la capacidad del coche con el conductor y disminuir los accidentes. Por eso yo pensé que era muy importante acelerar con la tecnología autónoma, principalmente para ese lado de la seguridad. Y volvemos a la sustentabilidad, Lucas. Has hecho el comparativo entre India y Brasil en este tema. Estuviste de visita a Nueva Delhi. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué esta comparación? Carolina, la gran preocupación para todos es la sustentabilidad, cómo vamos a mudar de una sociedad que se basea en combustibles fósiles para eléctricos. Pero esa es una decisión también económica, estratégica. No se puede en países como Brasil e India simplemente hablar, ahora precisa ser carbono zero para o menos polución. Precisa ser algo factible, se puede hacer algo que la población tiene acceso, que se puede utilizar. En su mayoría la India y Brasil no tienen capacidad financiera de cambiar eso. No tienen capacidad financiera ni más a llegar a combustibles fósiles en algunos casos. Por eso yo andé a India y Brasil para intentar pensar en soluciones que son factibles a curto prazo para también utilizar eso como un aspecto de la sustentabilidad. Un vehículo eléctrico, un coche eléctrico, si es muy más caro que una combustión, personas no van a utilizar. Precisamos achar una solución cost-efectiva para hacer el cambio de una sociedad de combustibles fósiles para las renovables. Y entonces, justamente en ese sentido, ¿qué tan factible es llevar cambios sustentables a países como Brasil, como India, a nuestra región en definitiva? Cuando tú hablas muchas veces de sustentabilidad, hablas de negocio, que si no van de la mano, esto no anda. Sí, si no van de la mano, no anda. Brasil ya es sustentable porque la producción de energía de Brasil es 82% renovable. Las otras partes del mundo dependen mucho de la cualidad, de la cantidad de sol, la cantidad de termoeléctricos o hidroeléctricos. para producir la energía, la capacidad de instalación de vehículos eléctricos, la capacidad de investimientos, subsidios, para acelerar ese proceso. No es fácil y precisa hacer un business. Si no, yo pienso que no las personas para peorar su calidad de vida, para cambiar por sustentables, no van a ser las solas. Y tú lo decías, los autos eléctricos, por ejemplo, todavía son muy caros. ¿Cuán lejos o cuán cerca crees tú que estamos de poder hacer que esta tecnología y esta movilidad sea accesible? Hoy, el crossover point de vehículos eléctricos a combustión ha estado este año, en 2020, más depende de la cuantidad de kilómetros que hace por día, porque obviamente es mucho más caro abastecer con gasolina o con diésel que abastecer con electricidad. Pero, el costo del vehículo, por escala, por una serie de puntos, es más caro del eléctrico. Por eso, tiene que ser una combinación de vehículos, CAPEX y OPEX, de los dos. Hoy, si anda más de 120 kilómetros por día, en países como UK, Alemania, también Brasil, 160, es más barato en el largo plazo, haber un vehículo eléctrico, do que la combustión. Lucas, hoy día vemos generaciones de niños que están muy incentivados por el medio ambiente, que quieren tomar acción, que quieren generar cambios. Pero, al mismo tiempo, es una generación que está acostumbrada a lo inmediato. Muchas veces, eso inmediato viene de la mano con una satisfacción, asociado a lo desechable, un solo uso. Tú eres papá, tu hijo acaba de cumplir dos años, Leo. ¿Cómo se educa la sustentabilidad? En tu caso, a pesar de que eres muy chiquito todavía, pero, ¿cómo le podemos llevar a tantos otros niños, que no tienen, tal vez, ese drive? No es algo fácil. Yo pienso que la estructura de la estructura de la taxación precisa cambiar, precisamos dejar más claro que cada producto tiene como externalidad negativa. Por ejemplo, cuando se hace un café y se mistura el azúcar en el café con una colher de plástico. El costo de una colher de plástico o de madera, o de, ¿cómo se llama, madera, no? Hoy es más o menos lo mismo cuando se compra el producto. Pero la externalidad negativa de una colher de plástico es muy mayor, porque después que se juega fuera, fica en el medio ambiente por 200, 300 años. Y de madera, una semana, dos semanas. Por eso, precisamos cambiar financieramente, porque, como ya hablé, es el único incentivo que las personas entienden muy bien, cambiar financieramente cómo hacer la taxación plus subsidies para esos dos conceptos, de vehículos a colher de café, a todo, para cambiar cómo la sociedad se comporta. Entonces, precisamos presionar los gobiernos para hacer eso. Y también yo pienso como un Carbontex. Para mí, la mejor forma, porque el uso del carbono es muy proporcional al income. Se tiene mucho más plata, se utiliza más avión, más coches más largos, se compra más cosas. Por ejemplo, yo pienso que utilizar el Carbontex, una tasa extra de carbono, para hacer una distribución de renda para los más pobres, puede también incentivar al mundo a cambiar las sus acciones para mejorar, como la tu pregunta, mejorar la educación para los niños y para los teenagers. Y no solamente lo que tú decías recién, no solamente mejorar la educación, pero muchas veces las condiciones laborales de muchos de estos países productores de petróleo, donde las leyes que avalan el trabajo no son las más indicadas. Sí. Más tenemos, porque la industria del oil es muy, muy grande, tiene muchos lobistas, es muy difícil. Yo pienso que cambiar algo que ya está a tanto tiempo, desde la revolución industrial, dentro de la sociedad, necesitamos hacer una fuerza extra. Va a ser muy difícil los gobiernos simplemente adoptar eso. El corona, por un lado, las personas, por la primera vez, en muchas ciudades, tuvieron el primer contacto con un ambiente que no había polución. Yo pienso que eso es positivo, porque da para entender cómo las ciudades pueden ser, pueden mejorar tanto la calidad de vida, y puede disminuir tanto el costo para la salud del Estado. Precisamos que los gobiernos hagan fuertemente esa dirección. Justamente, Lucas, cuando pensamos en lo que ha sido esta pandemia, el coronavirus, y los efectos en muchos proyectos de, por ejemplo, medio ambiente, a lo que me refiero es, se viene trabajando, por ejemplo, en pos de recuperar la Amazonía, hace mucho tiempo, con muchas ganas, pero producto de la pandemia, parte de esos recursos han tenido que ser redestinados a poder ayudar en lo que es salud, en lo que es la primera línea, en lo que es las comunidades indígenas, en pos de que no se contagien. ¿Cuánto crees tú que se han retrasado esos objetivos medioambientales producto de esta pandemia, del COVID-19? De una forma general, la pandemia ha mejorado el medioambiente, porque la producción de carbono se cayó, la producción de energía se cayó, el mundo consumió, ha consumido menos cosas en general. Por eso ha estado una buena cosa para el mundo. Pero, como tu ejemplo, en específicas industrias, sí, peoró, porque necesitaba volver a otro estadio para conseguir tener alguna forma de subsistencia para comer, para conseguir trabajar por un salario mínimo. yo pienso que en el gran esquema de cosas, la pandemia va a ser algo positivo para todos en largo plazo, 10, 15 años. No sentido que vamos a ver que era posible hacer algunas otras cosas de una manera más eficiente. ¿Cuáles crees tú que van a ser los principales desafíos medioambientales post-pandemia? Porque bien lo dices, sí, ha mejorado, hemos visto animales que recorren espacios que antes no tenían, porque no hay gente, hemos visto que la polución del aire es menor porque hay menos combustión, pero también hemos visto que el uso de muchos plásticos de un solo uso, guantes, mascarillas, se ha incrementado muchísimo. por eso que precisamos cambiar en el fundamento de la precificación como yo hablé de estos artigos para forzar innovación, por ejemplo, guantes de un material más biodegradable o máscaras también de uso múltiple como esta que puede utilizar, lavar y no precisa simplemente descartar todo el tiempo. Precisamos forzar el uso de esta forma de una manera económica, la única manera que en general los pueblos entiendan. Lucas, para noviembre tienes agendado a mitad de noviembre un evento muy importante, el Zero Summit. ¿De qué se trata? ¿A qué apuntas con esto? Exactamente eso, promover el encuentro de personas e empresas que están pensando en esta forma, como la innovación y como la tecnología está ligada a los negocios y como podemos cambiar sin perder la calidad de vida o la calidad de un producto para un mejor futuro, para un futuro con cero carbono. Por eso el nombre Zero Summit. Y Lucas, entiendo que hace mucho calor donde tú estás, te encontramos en Italia por estos días previo a lo que va a ser 35 grados, ¿no? Tengo la equipe acá, la equipe trabajando, tenemos un test mañana y después. Y es en función de lo que va a ser estas fechas agrupadas de la Fórmula E de la carrera en Alemania, has tenido éxitos ya conquistados en el ex aeropuerto donde van a correr. ¿Cómo has visto la situación de la pandemia en Europa en contraste con lo que ha sido Sudamérica? La Europa se empezó mucho más fuerte, ahora está mucho más controlado que Sudamérica. Yo pienso que esa solución que Fórmula E encontró para hacer seis carreras en nueve días en Berlín no es la solución ideal, pero la solución que ha el mejor formato para esta situación para terminar el campeonato de 2020 y prepararnos para el inicio del campeonato de 2021. Lucas, no te quitamos más tiempo, vemos que ya están todos moviéndose ahí detrás, además mirando como diciendo ya, devuélvanos a Lucas. Yo pienso que la reunión ha comenzado en el meeting. Perfecto, te dejamos entonces para que puedas participar una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y todo el éxito en este fin de temporada. Que júntenos. Carolina, yo que agradezco, mucho obrigado, hablamos, espera, con buenos resultados después de la carrera en Berlín. Muchas gracias. Ojalá y todo lo mejor para noviembre. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.